Chupile pinche la bombuja, usted del pajar y yo soy la bruja, mi chica lo muere En forma que frene, me da los poderes, parece una bruja Odia mis temas, pero igual lo escucho y con eso se escucha Me compro un buzo que dice, si ven, si es grito en la capucha Le falta frescura, peguez una ducha, sumo muy bien y no sé matemática Mi profe decía que no me queda cabrón, me fui para España y me queda cabrón Me voy para Italia y me queda cabrón, es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebrón, el equipo más chico lo saque campeón Ya van 5 años, que fresco que estoy, algo que parezca más viejo que yo Querían que enferme, querían que quiero, me puse más fácil, me puse más jefe Me puse pa' cheque, me puse pa' lefe, lo diamante, viví la zapa con reflex Si me ven, crey Dios que soy argentino, si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andinos, si tengo más fe que todo el Vaticano Mi chica también usa Jordan, a mí les gusta pasear en la alfombra Y les gusta dejar a las sombras